Hola, hola, todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Y yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos, como pueden ver, a una nueva clase de lituano, es decir, de los números. Todavía seguimos con los números. Y creo que este video lo subiré un poquito más pronto, digamos así, más rápido que la vez pasada. Porque la vez pasada sí me tardé como un mes y medio o así en subirles una nueva clase. Y hoy toca aprender los números a partir del número 81 hasta 90. Así que si les gustaría aprender estos números, obviamente quédense a ver este video. Y bueno, el número 81 en lituano tiene dos formas. Ya que el número 1 tiene la forma masculina y la forma femenina. Y en masculino sería ASTONEZESCHEMT VIENAS. ASTONEZESCHEMT VIENAS. Y en femenino ASTONEZESCHEMT VIENAS. ASTONEZESCHEMT VIENAS. El número 82 también tiene dos formas, la femenina y la masculina. La forma masculina es ASTONEZESCHEMT DO. ASTONEZESCHEMT DO. La forma femenina ASTONEZESCHEMT VIENAS. ASTONEZESCHEMT VIENAS. Seguimos con el número 83. Ese número tiene solamente una forma, ya que el número 3, digamos, su forma no depende de lo que le sigue. Si es la palabra coche o casa, por ejemplo. Entonces, es una sola palabra ASTONEZESCHEMT TRIZ. ASTONEZESCHEMT TRIZ. 83. Luego sigue el número 84. Y en lituano sí tiene de nuevo dos formas. Y la forma masculina es ASTONEZESCHEMT KETURÉ. ASTONEZESCHEMT KETURÉ. La forma femenina ASTONEZESCHEMT KETUROS. ASTONEZESCHEMT KETUROS. Luego, ya estamos ya a la mitad, el número 85, también con sus dos formas, la femenina y la masculina. Es decir, depende de la palabra, del sustantivo que le sigue. Y la forma masculina es ASTONEZESCHEMT PENKIE. ASTONEZESCHEMT PENKIE. La forma femenina es ASTONEZESCHEMT PENKIE. ASTONEZESCHEMT PENKIE. Seguimos con el número 86, que también tiene dos formas. Y la forma masculina es ASTONEZESCHEMT KETURÉ. ASTONEZESCHEMT KETURÉ. La femenina ASTONEZESCHEMT KETURÉ. ASTONEZESCHEMT KETURÉ. Como siempre, todo estará en la pantalla. Luego sigue el número 87, también con sus dos formas. La forma masculina es ASTONEZESCHEMT SEPTINE. ASTONEZESCHEMT SEPTINE. Y la femenina ASTONEZESCHEMT SEPTINOS. ASTONEZESCHEMT SEPTINOS. Ya vamos terminando casi, casi. El número 88 tiene también dos formas. La forma masculina es ASTONEZESCHEMT ASTONE. ASTONEZESCHEMT ASTONE. La forma femenina ASTONEZESCHEMT ASTONEOS. ASTONEZESCHEMT ASTONEOS. Siento que les va a sonar muy curiosas estas dos palabras porque tiene mucho... La palabra 89, el número 89, tiene dos formas. También la mayoría de los números, como pueden ver, tiene dos formas. Y la masculina es ASTONEZESCHEMT DEVINÉ. ASTONEZESCHEMT DEVINÉ. Y la femenina ASTONEZESCHEMT DEVINÉ. ASTONEZESCHEMT DEVINÉ. Y terminamos este videíto cortito, clase cortita de lituano, con el número 90. Y a partir del número 91 será la siguiente clase, así que no se la vayan a perder. Y el número 90 en lituano es DEVINÉZESCHEMT. DEVINÉZESCHEMT. Tiene solamente una forma. Y bueno, pues hasta aquí esta clase cortita de lituano, de los números, otros números nuevos de lituano. Espero que les haya gustado, que les sirva para cuando empiecen a aprender los números o si los están aprendiendo. Espero que sea útil, sea pues más o menos informativa esta clase. Y si esta clase les gustó, les pareció útil, por favor denle me gusta. Compártanla con las personas que estén buscando información sobre el idioma lituano, lo quieran aprender o lo estén aprendiendo. Puede que les sea útil. Suscríbanse a su canal. Se me cuidan muchísimo. Les mando muchas besas y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.